Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué análisis están haciendo de esta abrumadora diferencia que por ahora marcan las tendencias que le dan a Scheretti, reelecto como gobernador de la provincia? No hemos podido cumplir la performance que no habíamos planteado, claramente no pudimos tener la campaña que queríamos. Intentamos durante mucho tiempo, durante 80 días, discutir un modelo de ciudad, discutir una... Lo hicimos con ustedes, lo hicimos hasta proponiendo la metodología que proponían los periodistas. Cuando el poder, la plata, los recursos fijan la regla de juego, ustedes fueron muy ingeniosos y articularon distintas formas para ver cómo hacíamos para vincularnos con los vecinos. Hasta aceptamos ir a los lugares que ustedes querían, subirnos al colectivo, hicimos una nota muy linda con Iruchi. Nunca nos cruzamos con el candidato que hoy está festejando. Lo digo con todo respeto, lo felicito, pero me hubiese gustado que me ganara en la cancha. Siento que me ganaron en un escritorio. Me hubiese gustado disputar ese partido, me hubiese gustado que el tipo que me ganaba me ganara porque tenía mejor calidad, porque jugaba mejor y porque me hacía un par de goles. Pero siento que me ganaron en un escritorio. La verdad, esta elección nosotros no la pudimos dirimir con los vecinos en la calle. La verdad, no lo pudimos hacer. Y eso te da un dejo de fastidio, porque mañana los colombenses van a tener un intendente que no conocen. Me decía que usted dijo que los caprichos en política se pagan caro. ¿Hacía referencia a Ramón Estreta? Sí, sí, claro. Yo te dije a ustedes que Mestre había tenido una conducta caprichosa, exagerada, que había sobreactuado un posicionamiento electoral que no tenía y que nos había puesto a todos nosotros en un lugar incómodo, absolutamente incómodo. Él sabía, si hay algo que en Córdoba se sabía, era que tenía una pésima gestión y que esa gestión la gente la iba a condenar a la hora de votar. Y sin embargo insistió caprichosamente y nos puso en una situación muy incómoda a todos y los caprichos se pagan. Como se pagan en la vida, se pagan en la política. Bueno, digo, su bando, lo que indican hasta ahora las tendencias, tampoco lo hubiese alcanzado para ganarles que haré, tío. No, no sé. ¿Qué piensan? No sé, pero podríamos haber tenido una campaña de otra manera. La gente no le gusta la gente caprichosa. La gente no le gusta cuando vos te convertís en un pibe de esos, que si vos no jugás porque sos dueño de la pelota, la pelota se rompe. Ahora, Mestre le facturó recién, cambiemos a nivel nacional, haber promovido la división. ¿Qué piensa usted de eso? No, mira, nadie le puso una pistola en la cabeza para que fijara la fecha el 12 de mayo, sabiendo la complejidad de la boleta única. Nadie lo obligó a él a que insistiera con una candidatura que a todas luces era absolutamente imposible llevar adelante. Nadie, nadie de ningún lado, ninguno, nadie, nadie. Intentamos, pero por todos lados, intentamos conformar un equipo para tratar de estar todos juntos y no anteponer situaciones personales por encima de las del conjunto. Todo eso después te juega en contra. Nosotros teníamos que ir con Alicia recorriendo los barrios y empezar a explicar a partir de una serie de cosas que nosotros no teníamos respuesta para dar, porque no era nuestro capricho. El nuestro era intentar que la ciudad tuviera otra mirada, pero teníamos que arrancar explicando por qué nosotros se la habíamos hecho tan fáciles que Areti, y son respuestas que no teníamos y no tenemos. Mira, pasaron las elecciones, ganaron nuestros rivales, y nosotros seguimos sin tener esa respuesta, nunca las tuvimos. Bueno, el radicalismo pierde la intendencia de Córdoba después de muchos años. ¿Qué lectura hace que Loredo haya duplicado, al menos con la cifra que hay hasta ahora, a Mestre en votos aquí en Córdoba? No, 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 un análisis que tengo que hacer yo lo tendrán que hacer los radicales, seguramente se lo tendrá que formular el propio intendente Mestre. Nosotros hemos armado un equipo muy armonioso, hemos trabajado en armonía absoluta con mi compañera de fórmula, con Alicia, con mi candidato de gobernador, con la Coneja. Hicimos un buen trabajo, un lindo equipo, y la verdad fue una gran experiencia. Le van a consultar de piso, juez. Luis, Jorge Cuadrado le habla, ¿cómo le va? Buenas noches. Estábamos... Hola, Jorge, ¿cómo va? Lo escucho yo decir que me hubiese gustado que me ganara la cancha. Probablemente cuando cierre la elección, ya yo le haya sacado a usted 15 puntos de diferencia, más o menos, más o menos, hay que ver los números finales definitivos, con lo cual una diferencia considerable. Y me da la impresión de que el error que ustedes cometen, no interpretar que el partido se jugaba en otra cancha, quizá ustedes equivocaron ustedes la cancha donde se jugaba el partido. Porque si la gente misma no le importó demasiado que Yarjora no apareciera, no contestara preguntas, bueno, la regla del juego la pone la ciudadanía de última. No, no, Jorge, no, 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 no. Vos sabés que te quiero, pero no podés decir eso. La regla del juego la fija quien tiene el poder. Y el poder lo tienes que dar, y él tiene la plata, la tuya, la mía, la de tus hijos, la de mis hijos. Él fija la regla del juego. Él dice dónde se juega, cómo se juega. Nosotros fuimos a jugar al fútbol y el tipo dijo, no, ahora jugamos al vole. Y nosotros no teníamos otra cosa que hacer, pues ya teníamos botines con tapones. Entonces el tipo dijo, acá no se discute más. Usted es periodista. No, es así, Jorquito. El gobierno decidió cómo jugar este partido. Él decidió claramente, este gobierno decidió que esta era una campaña que se jugaba en los medios de comunicación. Acá no se debatía, no se discutía, y acá se podía inventar un candidato. Porque como los votos los traía el candidato gobernador y el diseño de la boleta le iba a permitir eso, hasta se podía traer el lujo de traerse un tipo que no era de la ciudad de Córdoba. Eso, contra eso hicimos todo lo que podemos, Jorge. Te lo miro a ver, ¿dónde están tus ojos ahí? Mírame los míos. Hice todo, todo. Hasta el ridículo. Presentamos todo lo que teníamos que presentar. Fuimos a la justicia pidiendo justicia. Golpeamos todas las puertas. Y le dijimos, esto es tramposo, esto es leonino. Así no se juega. Sabíamos cuál era la respuesta, pero sin embargo las intentamos todas. Nosotros no fijamos las reglas del juego. Y yo estoy llorando. Acabo de perder una elección. ¿Sabés qué? Para mí nada. A mí Dios me dio otras cosas para estar todo el día preocupado. No es una elección. Hoy perdí, algún día ganaré. Hoy es que a veces parece que arranza con Córdoba. Nosotros también alguna vez tuvimos un tsunami de votos. Alguna vez parecíamos que éramos los dueños del océano y después terminamos en una palangana de agua. La vida te da y te quita. Las elecciones se ganan y se pierden. Pero nosotros no fijamos las reglas del juego, Jorge. Las fijó el poder. Eso es lo que duele. Y ese poder se volvió, hoy se volvió hegemónico. Entiendo a lo que te referís, pero lo que yo sostengo es que con esas reglas del juego, la ciudadanía pareció, o al menos buena parte de la ciudadanía, suficiente como para que ganara la elección, pareció priorizar otras cosas y no que fuera de San Francisco o que no hablara con la prensa. Pareció priorizar otras cosas porque si no, no hubiese ganado. Si vos querés, priorizó la cercanía con Schiaretti. Digo, ok, priorizó la cercanía con Schiaretti o priorizó lo que fuere. Me parece que desde ese punto de vista creo que la oposición, usted y de Loredo, no supieron interpretar que la gente iba para ese lado. Pero Jorge, Jorge, nosotros, mirá, yo hubiésemos tenido la plata que tuvieron otros para hacer campaña electoral, nosotros estamos perdiendo la presidencia de Trump. Jorge, salvo las 20 minutos, 25 que me diste vos y me regalaste en Canal 12 y alguna otra nota que me hizo un... Nosotros no tuvimos ninguna posibilidad de disputar. Es muy despareja la pelea. Yo te pido en ese tema y no me pongá a pelear si nosotros somos super plumas, ¿viste? La verdad que era muy despareja la pelea. Siempre aún para poder boxear hay que estar arriba de la balanza, ¿viste? Y la balanza, de verdad, fue... Era muy despareja la pelea. Era irracional. Enfrentamos un monstruo que se blindó con plata y con recursos de todos nosotros. O sea, era muy despareja. La gente no es responsable porque tenga que elegir entre tal o cual cosa. Cuando lo nuestro ni siquiera... Lo nuestro significaba horas y horas y horas. Le decía a tu colega que hicimos más millas que marla y visitando cada barrio de la ciudad de Córdoba. Pero no alcanzó. No alcanzó. Hoy por hoy las campañas se hacen de otra manera. Pero bueno, no vamos a renunciar a la forma que tenemos de hacer las cosas. Luis, Lalo Freire te pregunta ahora. Te quería preguntar si en lo personal, de algún modo, como autocrítica, ¿no te sentís un poco fracasado o frustrado? Porque vos fuiste intendente, o sea, tuviste gestión en Córdoba y estás tan solo a dos puntos de diferencia de un chico joven, nuevo, que cuando hizo carrera política la hizo en Buenos Aires, no en Córdoba, que es de Loredo. Mirándote en ese espejo, ¿no te parece que la gente se pudo ver cansado un poco también? No, 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 Lalo, Lalo. Ustedes me hicieron un par de lápidas que decían tus amigos de Canal 12 que en paz descanse. Y mirando hasta afuera. Me dieron por muerto mil veces, como la cigarra. Y acá estoy, Jorge. Acá estoy mirando a los cordobeses. Yo mañana salgo a la calle y los miro en los ojos todos. Perdí una elección. Me encanta. Porque algunos que pensaban que nosotros estábamos jubilados, estábamos retirados y que era un trámite, mirá la que tuvieron que gastar para ganar en la ciudad de Córdoba. No, Lalo. No, me voy a sentir un fracasado el día que haya tenido que pactar con el poder, el día que haya tenido que renunciar a mis principios, el día que haya tenido que hacer financiar por un montón de tipos para ganar una elección. No, yo perdí la mía. Perdimos la nuestra. Defendimos nuestros valores, que probablemente hoy no están de moda. Pero son los valores, son los únicos que tenemos. No te voy a decir, si no te gusta esto, te traes voto. Estos son los únicos que yo tengo. Así que, contrariamente a lo que vos puedas pensar, lamentablemente perdimos la elección. Pero no renunciamos nunca a seguir soñando, a tener utopía, a creer que las cosas pueden ser distintas, a que la decencia es fundamental en cualquier dirigente político. Probablemente no sean valores de moda, pero es lo único que conocemos, es lo único que aprendimos en casa y es lo único que le enseñamos a nuestros hijos. Bien. Bien, Luis, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Roque.